Música Urumitera yo no sé que encierras tú en esa mirada Si con mirarte me he sido inquietando paulatinamente Sinceramente que a veces quisiera no decirte nada Pero a tu encuentro no puedo esconderte lo que mi alma siente Yo pensé encontrar la niña informal y liberada Y encontré la mujer recatada que llevó una conducta ejemplar La que fue quizás una víctima del infortunio Pero dueña de su honra y su orgullo y el derecho de recomenzar Ella es viuda me decía la gente despectivamente La de muchos pretendientes mal informada Y no niego que hice lo que otros hicieron Me acerqué yo pretendiendo también burlarla Y es otra vez en que me equivoqué Y perdóname virgen del pilar Soy pecador y no tengo por qué Condena a una mujer que cometa una falla Soy pecador y no tengo por qué Condena a una mujer que cometa una falla Ay, porque uno que la vio caer ¿Quién puede darle parada? Porque uno que la vio caer ¿Quién puede darle parada? Ay, recomenzar, recomenzar Con tu silencio me blindas los ojos y no entiendo nada Y es la actitud que puede vulnerarme a mí más fácilmente La madurez que se tiene a tu edad parece a mí la nada Por Dios contesta lo que esté sintiendo Dímelo de frente Yo pensé encontrar La niña y su arma aquí liberada Y encontré la mujer recatada Que llevó una conducta ejemplar La que fue quizás una víctima del infortunio Pero dueña de su honra y su orgullo Y el derecho de recomenzar Una noche claramente por las sombras dibujadas Dios tiernamente me miraba De amor radiante Dos brillantes que en sus ojos se veían Confesaban que tenía que enamorarse Pensé querer pero me equivoqué Y vilmente se burlaron de mí Si tú me quieres te voy a pedir Que me quieras así Yo sabré compensarte Si tú me quieres te voy a pedir Que me quieras así Yo sabré compensarte La duda mía se muere así Mi vida Mi amor renace La duda mía se muere así Mi vida Mi amor renace Y como en los tiempos Me la jubilé ¡Ay, negra! ¡Ay, negra! ¡Ay, negra!